hola hola amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les vengo a explicar sobre la biografía de juan alberto chiafino bueno juan alberto chiafino villano nacido en montevideo uruguay el 28 de julio de 1925 y muerto el 13 de noviembre de 2002 conocido popularmente como pepe chiafino fue un futbolista uruguayo que jugó como mediocampista reconocido por la ifhs como el mejor futbolista uruguayo de la historia es considerado uno de los mejores futbolistas del siglo 20 también por esta misma institución fue el conductor de la selección uruguaya que ganó la copa mundial de fútbol de 1950 y ocupó el cuarto lugar en el mundial de suiza de 1954 también formó parte de la selección italiana se sacó con gran éxito en los clubes peñarol y hace milán chiafino era un mediocampista ofensivo dotado de una técnica exquisita habilidad y sobre todo una visión de juego e inteligencia táctica sin igual que lo hicieron famoso por sus fases cerebrales ocupa el sexto lugar en el ranking del mejor jugador sudamericano del siglo 20 publicado por la ifhs en el 2004 y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao